¡Wow! 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 ¡Vaya el musica y flow! Esa con mi le queda guay, está caliente y hasta que flipa Anda con tes amiguitas, influenza en la vaquerita Ella me responde si le escribo por el INTA Aun fui nuevo, siempre tiene todas las pintas Si me busca, solo es pa' que la desvista No trajo panty, puedo verlo simple, vipay Esa con mi me queda guay Enseñando la cinturita Desde su coche me pita Como mira, yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Sabe que de Italia me manda la pinta Me tiene estudia y ya me siguió la pista Quiere comerme y hace otro más en la lista Si tú perreas, yo perreo Dile lo que viste, sudadita preta Guarda la carta que no quiero reguleo Huele bien rica, bien bonita, feita Llega en el Pagani con Jumpy A mí no me mete feca pa' ir cogerlo tranqui Siempre conecto con los parceros Lo que pasa es que no pito el peine de mi cuatro cero Es seguro y baby me lo como entero Quiero bailar este perreito caramelo Ella no cae pero es seguro y no lo celo Es bien bella que la modelo Ella sola rompe la pista Si cuando prende ella me pide Quiere que lo pase y pa' chingar siempre está lista Se dejó los tacos puestos Yo le puse de revista Esa gombie le queda guay Está caliente y hasta que flipa Anda con tres amiguitas Influenza es la vaquerita Ella me responde si le escribo por el Insta Aun fui nuevo siempre tiene todas las pintas Si me busca sale pa' que la despista No trajo pa' ti puedo verlo a simple vista Esa gombie me queda guay Enseñando la tinturita Desde su coche me pita Como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Sabe que de Italia me manda la pinta Me tiene estudia y ya me siguió la pista Quiere comerme y es otro más en la lista Bebe y le gusta mi flow De los tiempos de antes Piqué de JLo Y me lo quiere que quiera Sin quitarme los tacones Te hago todas las posiciones Por ser como si yo fuera modelo Un blandito no me pone Me gusta que me detone Que me des mientras me agarra del pelo Tu mirada en mi enfoca Hasta que no lo consigan no vas a parar Estoy solita Con mis amiguitas Culpa de mi madre no es ti bonita Esa gombie le queda guay Está caliente y hasta que flipa Anda con tres amiguitas Influenza en la vaquerita Ella me responde si le escribo por el Insta Aún fui nuevo siempre tiene todas las pintas Si me busca sale pa' que la despista No trajo un panty puedo verlo a simple vista Esa gombie me queda guay Enseñando la tinturita Desde su coche me pita Como mira yo sé que flipa Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Sabe que de Italia me mandan la pinta Me tiene estudia y ya me siguió la pista Quiere comerme y hasta otro más en la lista Ando con Jampri, Rally Magical Hace tiempo que sé que me tira por el Insta Quiere comerme y hasta otro más en la lista Quiere con Música Teoria